Con 176 mesas instaladas y en capacidad para recibir 576.000 electores y electoras, fue realizado en el Estado de Mérida el simulacro electoral previsto para este domingo 2 de septiembre de 2012. El pueblo ha salido de manera cívica a ejercer su derecho al voto y lo importante de acá es conocer nuestro sistema electoral automatizado. Los tiempos que se están desarrollando en cada uno de los centros de votación nos permite que el elector, primero que nada, familiarice con el sistema, tenga la información a primera mano de cada uno de los centros de votación, cómo funciona el sistema y se ha desarrollado con toda normalidad. Ya para las 8 de la mañana del día de hoy teníamos aperturado un 100% de todos los centros de votación donde se está efectuando el simulacro acá en el Estado de Mérida. El personal militar de la zona operativa de defensa integral, los miembros de las Fuerzas Armadas, estamos desarrollando, cumpliendo a cabalidad, tal como está pautado en el simulacro para el día de hoy, 26 de septiembre. Todos los pasos del protocolo establecido por el Consejo Nacional Electoral se han cumplido y se ha efectuado hasta el presente en un desarrollo con total normalidad acá en el Estado. Respecto al Consejo Nacional Electoral, electores nos expresan. Hasta ahora sí el CNE ha hecho una buena actuación, no tengo quejas de los procesos hasta ahorita. Estamos en un proceso de simulacro, llamo a todos a participar, la oposición debe hacer presencia, si confiamos estamos seguros que no hay trampa. Pese a la legitimidad que ha garantizado el CNE en otros procesos electorales, existen aún sectores violentos que intentan desestabilizar el clima eleccionario. Ante ello, es necesario que el pueblo con voto consciente esté alerta y organizado para afrontar hechos que rompan la estabilidad política de nuestro país. Por supuesto que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estamos preparados y capacitados para actuar ante cualquier contingencia que se pueda presentar en el Estado o en cualquier parte del territorio nacional. Pero efectivamente no deseamos que esto ocurra. Hacemos un llamado a todo el colectivo para acudir a los diferentes centros de votación con una actitud cívica, una actitud ciudadana, prestarle la colaboración, que para eso estamos los miembros del Plan República, así como los funcionarios del CNE, los funcionarios del Ministerio Público, pero por supuesto que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en conjunto con todos los organismos de seguridad de Estado, estamos en capacidad y preparados para evitar cualquier alteración que se pueda presentar en el territorio. ¿Qué es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Y además ellos han entendido que están siendo derrotados. Ayer lo decía el señor golpista este, el amigo de Uribe, ¿cómo que se llama? El de Voluntad Popular. Bueno, el que estafó a PDVSA con los cheques. Bueno, ese señor lo decía ayer, pues, que ellos tienen que hacer un gran esfuerzo, decía, para llegar a los 8 millones, para poder derrotar Chávez, y que para derrotar Chávez tienen que quitarle el pueblo. Ellos quieren decir que ellos no tienen pueblo, porque si tienen que quitarle el pueblo a Chávez es porque ellos no tienen el pueblo. Gracias por ver el video.